Gracias por venir Nosotros somos Arquialoides Gracias Caminar sin alargar el sol Caminar hacia la estación Caminar al ritmo de los veis Las lápulas abundan hacia el límite Caminar sin alargar el sol Y así yo a otra dimensión Caminar al ritmo de los veis Ella quiere ver el futuro 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 Caminar sin alargar el sol Caminar sin alargar el sol Y mi ángeles nos van a despertar Y mi ángeles nos van a despertar Y mi ángeles nos van a despertar Y nos van a despertar Y nos van a despertar Nuestra lucha de luz Caminar, sin dar la cara al sol Caminar, a sala de estación Caminar, al ritmo de los pecs, 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 pecs ¡Suscríbete al futuro! ¡Suscríbete al futuro! ¡Suscríbete al futuro! ¡Suscríbete al futuro! ¡Ayuda, paquita de luz! ¡Suscríbete al futuro! ¡Suscríbete al futuro! ¡Suscríbete al futuro! ¡Suscríbete al futuro!